San Jorge fue un soldado del Imperio Romano que nació en el siglo III en Vitina, actual Turquía, y murió mártir en el año 303 en Nicomedia, cerca de Constantinopla, donde empezó la gran persecución de los cristianos. El culto a San Jorge se extendió rápidamente por todo el Imperio. Hay documentos que certifican un santuario dedicado al santo en Tierra Santa en el siglo IV. San Jorge es patrón de Rusia, de Inglaterra y de la antigua Corona de Aragón, por lo tanto también del Reino de Valencia. Actualmente en España es patrón de Aragón y Cataluña, y en la Comunidad Valenciana de Bañeres de Mariola y Alcoy. Las fiestas que se hacen famosísimas de moros y cristianos son en honor a San Jorge, porque hay una tradición religiosa similar a la de Santiago en Castilla, por la que San Jorge, que es tomado como patrón de la Casa Real de Aragón, pues ayuda a las tropas cristianas, ayudó en la reconquista. El Museo de la Catedral de Valencia posee dos reliquias de San Jorge, siendo la más importante la regalada por la reina Leonor de Chipre a su primo Pérez Segón el Ceremonios, rey de Valencia. Hugo I de Chipre regaló a su nuera esta reliquia que ella posteriormente regalaría a la Corona de Aragón al ser nieta de Chaume Segón de Valencia. Que esté en Chipre, que proceda de Chipre en lo que conocemos de documentación más antigua, es una garantía, porque a Chipre llegó con toda probabilidad de mano de los cruzados, quizá de la orden del temple, y ya se quedó en Chipre, que fue uno de los lugares en los que se dispersó, una vez expulsados de Tierra Santa, los cristianos se refugiaron en Chipre. Es un hueso del brazo del santo, del cúbito y un trozo de la muñeca. El relicario se compone de dos piezas, el puño y el antebrazo. Durante la guerra de la independencia, por miedo al expolio francés, la reliquia fue trasladada a Alicante y de ahí a Ibiza. Terminó en Mallorca, donde el gobierno español de la época incautó las piezas de plata para fundirlas y fabricar monedas. La reliquia sí que se salvó, entonces provisionalmente se le hizo toda esta parte, que es de madera plateada. Y luego dentro está la reliquia, dentro de otro relicario propiamente, que es de oro. Las dos bases en las que se sustenta el hueso, cogidas con unas varillas, en las que está explicado en valenciano qué es esto y quién de dónde procede y quién la donó. En la parte delantera se aprecia el escudo de armas de la Casa Real de Chipre y en la parte trasera el escudo cuatribarrado de la Casa de Aragón. Además, hay un esmalte en el que se representa a San Jorge como un caballero medieval. Una parte de esta reliquia de San Jorge se encuentra en la iglesia de San Jordi de Alcoy, donde el santo es patrón. La reliquia también visita Bañeres de Mariola, donde se celebran las fiestas en honor a San Jordi. Suele salir todos los años a Bañeres, donde es el patrón. Y salió también hace unos años a Alcoy, donde hay una reliquia también que parece que es parte de este conjunto de aquí. También por entonces se entregó algunos fragmentos del brazo de San Jorge, se han entregado tanto a Alcoy como a Bañeres.